Música Un partido muy competido, igualado, en un campo donde con el viento y seco no era fácil de combinar, se ha reducido a juego directo, coger rechaces y sobre todo juntar líneas, eso es muy intenso, creo que los dos equipos hemos sido muy intensos, han querido en todo momento ganar, pero es complicado, generar ocasiones aquí es complicado, sobre todo si nosotros mostramos fortaleza en el juego aéreo, ahí creo que hemos empezado a tener posibilidad de ganar, pero la reacción del arroyo ha sido muy buena, creo que en su peor momento, cuando ya está bastante controlado el juego, pero este campo tiene eso, en 75-80 minutos puedes no hacer nada y en 10-15 ganar un partido como ha sucedido muchas veces. Es que la justicia en el fútbol no vale para nada, el penalti creo que no es y lo falla y luego cuando mejor creo que nosotros tenemos control del partido han empatado, pero en ocasiones claras ha habido nosotros quizás ese estelador de Willy que hubiese matado el partido a puertas vacías, pero ellos también han tenido situaciones. Es que este campo es muy difícil y más contra un equipo que es muy ambicioso y que está hecho para estar en la parte de arriba muy arriba, entonces creo que mi equipo ha competido fenomenal, se ha adaptado al campo, le ha metido la intensidad adecuada, se ha fajado, hay futbolistas ahí con la piel por los suelos porque este campo es así y el que no pueda no puede jugar y enhorabuena mi equipo porque creo que ha competido muy bien en este campo. El gol del arroyo hubiera recibido un error de Carlos Saavedra, que no ha atajado el valor, no sabemos todavía por qué. Sigue viva la jugada, acaba en gol. ¿No te da la sensación de que si esa jugada, que lo normal es que hubiera acabado con un saque de Saavedra y demás, hubierais ganado el partido? Teníais muy controlada la segunda parte, muchísimo mejor de la primera. Es que el ICC en el fútbol es como... ICC no... ¿Pero qué ha querido hacer el portero? Porque yo no sé si... No, no, no. Perdó el tiempo, perdón. No, bueno, ha querido controlarlo con la cabeza, este campo, pese a que él ha jugado aquí, pues te da esas sorpresas, que ha agotado demasiado, pero luego aparte del error entre comillas, hay luego tres, cuatro situaciones más, que se podían haber contrarrestado. Creo que es cierto también del arroyo, que sigue en todo momento la jugada y saca petróleo de, como dice Rodrigo, de una situación controlada. Esto tiene este campo, que no puedes dejar ni un minuto en la concentración abajo, pero no puedo decir que hubiésemos ganado el partido. Lo teníamos controlado, la intensidad era muy buena, estaba igualado, ellos ya estaban presionando un poquito partidos y nosotros juntos estábamos neutralizando todas las situaciones, pero el fútbol es tan bonito que en dos o tres minutos pega un chispazo y todo se vuelve, en lo que era negro se vuelve blanco. ¿Te vale el punto? Perdón. ¿Te vale el puntito? Es lo que tengo, es lo que hemos luchado y es el resultado. Queríamos los tres puntos, como queríamos los tres puntos contra Badajoz, etcétera, etcétera, etcétera. Queríamos ganar, pero como mal menor, no quiero decir que me conforme ni mucho menos, porque yo he venido aquí a ganar los tres puntos, pero con el trabajo que ha hecho mi equipo y el desgaste que ha sufrido, creo que como mínimo merecía ese punto. Decía que, no obstante, en favor de Saavedra ha sacado también dos claras, incluyendo el penalti. Sí, está claro. Aquí no hay ningún culpable, mucho menos. El penalti no es, y la saca, y la saca, que ahí no mete en el partido al arroyo en el descanso, y luego ha estado seguro. Pero bueno, puedo repetir que esa acción no es un error de gol, es una acción que genera ahí una situación de incertidumbre, pero luego hay tres o cuatro acciones más de balones divididos que ellos ganan, y sobre todo el disparo que les sale, que es muy difícil en este campo, que les salga la cepa del palo, porque hay un descontrol a la hora de disparar, y bueno, acierto, creo yo, del arroyo. No cree que ha acabado el arroyo un poco mejor el partido, que ha acabado incluso mereciendo algo más, porque ha sido un poco más ambicioso. Ha quedado, por ejemplo, ha sacado a Carlitos del centro del campo, ha metido un delantero más Adolfo Muñoz. No cree que ha sido un pelín mejor al final el arroyo. ¿Cuál es la sensación esa? Las sensaciones son muy distintas, depende con qué ojos se vean, ¿no? Es normal que ellos acaben bien después de empatar en el minuto 38, te da un plus de oxígeno, pero ahí creo que mi equipo ha neutralizado esa subida de intensidad, pero merecer más. Nosotros hemos jugado con dos puntas todo el partido, y las propuestas ofensivas o defensivas no valen, porque todo se reduce a mucho juego de área, mucho cuerpo a cuerpo, ganarle la acción a tu par, en cualquier balón que vota mal, que o vas o no vas, puede ser que suponga la victoria, y eso ha pasado durante muchos años. Nosotros veníamos aquí a no cometer errores, a hacer daño arriba, a presionar arriba su salida de balón, que creo que lo hemos hecho fenomenal, y luego con nuestros dos puntas y el trabajo de Rubano, pues hacerle bastante daño. Creo que lo hemos hecho en un partido, como te he dicho antes, igualado, pero la sensación de que ha merecido más o menos, es que la sensación es un punto, luego las sensaciones nada igual al fútbol. ¿Cuál es un partido de liguilla? Ha sido un partido de liguilla, ¿no? Es un partido de liguilla en un campo muy difícil, claramente. Y aparte, la segunda parte, me ha gustado mucho mi equipo, como ha neutralizado todas las situaciones, que es muy difícil en este campo, lo normal es que te generen más ocasiones de gol, más situaciones de córner, de faltas laterales, etc. Hemos sido muy fuertes ahí, y bueno, como te he dicho antes, es un partido de liguilla, pero es un punto y queríamos tres. Es lo mismo que el partido que viene, que tenemos que enfocarlo para ganar los tres puntos, para poder continuar ahí en la parte de arriba. No sé cómo habrá quedado el Jerez, pero bueno, nosotros queremos ser campeones, para eso hemos firmado aquí, y en estos diez o once jornadas que quedan, vamos a intentarlo. A 1-0 el Jerez, está a punto de acabar, ha perdido 1-0 el Jerez. ¿Se ve el vaso un poco medio lleno después, o sale mejor un poco el empate con el 1-0? ¿O te da igual? A mí me da igual, pero yo quería ganar los tres puntos. Pero es que claro, a veces los empates, depende de cómo se interpreten, son buenos o malos, pero es que no puedo decir nada al Extremadura. Hoy el equipo se ha bajado, un equipo de un carácter ofensivo, con mucha gente de cualidades técnicas sobre todo, y en todo momento ha competido y ha sido muy intenso. Felicitar a mi equipo por este partido y lamentar que vayamos a conseguir los tres puntos, que supongo que a Adolfo y a Arroyo hubiese querido lo mismo. Oye, por cierto Juan, que todo el mundo hablaba, ¿a ti no te sorprende lo que está haciendo el Jerez? No, no me sorprende porque conocemos todos los jugadores, está muy bien trabajado y tiene gente que lee muy bien los partidos, que gestiona muy bien los tiempos, que cualquier fallo del equipo contrario supone tres puntos. No es casualidad que gane tantos partidos 1-0 o 0-1, porque eso quiere decir que es un muy buen equipo, muy bien trabajado y sobre todo con las ideas claras, que a mi no me sorprende nada. ¿Tú crees que se le falta el respeto? No, al contrario, yo creo que el que, digamos que no es casualidad que esté la parte arriba, creo que eleva su caché o eleva su categoría. Oye, vamos. Es que lo dijo, por Dios. Es que la última cosa de la prensa, Juan dijo aquí que se paró al respeto, porque le fastidia a mucha gente que ellos estuvieran arriba, y que tenían peor equipo porque el Coria, que muchos de los equipos que están ahí fuera. Pero eso ya es decisión o declaraciones de Vermeer. Por eso te preguntamos que si te sorprendía. A mi no me sorprende que el Jerez está en la parte de arriba. No me sorprende nada, porque estando todos, tiene un equipo muy peligroso. Luego veremos a ver el calor, las lesiones, los campos se endurecen. Igual que nosotros, hoy hemos venido con 16, tenemos una plantilla corta, necesitamos dos más o tres que están ahí en trámite, porque en cualquier momento una lesión o dos sanciones condiciona y te vas con 14 o 13 futbolistas a un partido que tienes que ganarlo. Entonces, por ahí tenemos que tener esa suerte también adecuada para llegar a los últimos 10 partidos y sobre todo, quedemos como quedemos, llegar bien al playoff. ¿Vas a fichar? No, tenemos en trámite un par de jugadores que faltan papel, pero que a corto plazo creo que los tendríamos. ¿Cómo va a dar la casa? ¿Cómo va a dar la casa? ¿Cómo va a dar la casa? Bueno, pues yo pienso que ha sido un partido muy competido, donde el Extremadura sabía cómo jugar en este campo, sabía cómo, de alguna manera, hacer más daño. Nosotros creo que los primeros 20 minutos creo que lo hemos tenido controlado, incluso en algún momento hemos bajado el balón, hemos triangulado, hemos llegado. Lógicamente hemos jugado contra un equipo que es defensivamente muy fuerte. Y bueno, yo la verdad es que tengo que felicitar a mis jugadores, yo creo que lo han dado todo. Luego hemos arriesgado, hemos puesto ahí, faltando media hora, cuatro delanteros prácticamente, con Jorge ahí en el medio campo. Entonces, bueno, pues yo me acerco a un partido de final de temporada, incluso me atrevería a decir de playoff, donde son equipos fuertes. Y la verdad es que yo me quedo contento, me quedo contento con la propuesta, con la intención del equipo, con la mejora en algunos aspectos que tenemos que resolver en este campo. Entonces, lógicamente con el resultado no puedo estar contento, ¿no? Lo que queríamos era ganar los tres puntos, pero la verdad es que el esfuerzo que han hecho no se le puede pedir mal, o joder. ¿Ha perdido el Jerez? No es malo mirándolo tampoco a ese puntito, ¿no? Ya he dicho varias veces que cualquiera pierde con cualquiera. Si es que hoy día la tercera división es muy igualada. Tú vas al campo del Domingo Petronoski, al campo de Valdivia, y allí le ganó la jornadura de Valdivia. Y se nos va a poner muy difícil, cada semana es un examen con distintos aspectos del juego cada semana, por el tema campo, por el tema de varias razones, y nosotros tenemos que saber competir y seguir, que hasta el final va a ser difícil. Esto no va a ser un camino de rosas, ya lo hemos dicho. Pero yo, la verdad es que con la imagen que me ha dado el equipo, a pesar de no haber ganado, contra un buen equipo, contra un buen equipo, un equipo con oficio, un equipo experimentado, pues bueno, yo creo que hemos tenido la voluntad de ir a por el partido, incluso con el 1-1 hemos seguido, sabiendo que tomábamos ya riesgo, porque ya nos faltaba con los cambios gente en medio campo que, bueno, que fijaran más la posición, y a pesar de ese riesgo, bueno, pues hemos acabado muy bien, hemos acabado con el Extremadura ahí atrás. Ya digo, un partido, bueno, pues de los que en algún momento tiene la emoción, a lo mejor no ha tenido el juego, que bueno, que se hubiera estado en la clasificación más cómoda a lo mejor hubiera habido, pero esa tensión, que como digo, se puede vivir en un partido final de playoff, o sea, seguramente, ¿no? O aquí, o en otro campo, de estas características. Incluso, David, repuesto, ¿no?, de ese fallo del penalti, que parecía que era un mazazo, pero, ¿podéis venir antes un poquito más arriba? Ha sido un mazazo, ha sido un mazazo. Hemos estado ahí, hemos estado cinco minutos, siete minutos groggy, y necesitábamos el descanso para retomar un poco y para empezar otra vez el partido. O sea, necesitábamos el descanso de que los jugadores entendieran que había otro partido, independientemente de que fuéramos perdiendo, pero que eran 45 minutos que íbamos a empezar otra vez a intentar hacer gol, que era lo que pretendíamos al principio del partido, sin pensar en el empate. Incluso, bueno, pues la gente estaba muy convencida de que así iba a ser y el convencimiento, a veces, pues hace que llegue a esos objetivos. ¿En cuántas sensaciones, Adolfo, que te quedas? ¿Con lo negativo de que la primera plaza está más difícil o con lo positivo de que la fase de ascenso está más cerca? Vamos a ver, yo en el fútbol me gusta ser realista, ¿vale? Y no me gusta vender nada de lo que seguramente no me puedan comprar. Entonces, digo, nosotros veníamos de una situación delicada, una situación donde la presión era muy grande para ir sumando. Los jugadores lo han hecho perfecto, es una labor de ellos, el sacrificio de ellos y esa presión cada domingo de que no se podía perder, no había margen para perder, no había margen para empatar. Y encadenar 6 o 7 resultados nos hacía estar con los pies en el suelo y meternos en liguilla. Y nosotros ahora lo único que esperamos es cada domingo sumar 3 puntos. ¿Para qué? Para meternos en liguilla. Si en vez de ser el cuarto es el tercero mejor y si es el segundo mejor. Pero nuestro objetivo y nuestra idea, y eso lo tenemos todo muy claro, porque para eso me he encargado de que se mentalicen, es llegar a la liguilla. ¿Pero miras el primer puesto todavía? Nosotros miramos a sumar a ver si somos capaces de seguir en el tercero. Y sumar por si alguien tiene otro piezo para el segundo, pero lógicamente hay cosas que están muy lejos, porque dependemos de los demás. Entonces, esa es la mentalidad que quiero que tienen ellas para que eso nos ayude a cumplir el objetivo, que es la liguilla. No sé si me... ¿No habría que le ha ganado la partida durante una parte del encuentro, con esos tres hombres que acumulaba ahí, con Javi Pérez, con Curro y con Ismael ahí durante... ¿Le habría que un poco superar esa segunda jugada? No necesariamente, nosotros en principio no somos un equipo de ese tipo aspecto del juego. De ese aspecto no somos. Intentamos mejorarlo y trabajarlo para que así no sea. Entonces, en algún momento sabíamos, ya con la alineación con Javi Pérez ahí dentro, que teníamos otras opciones por banda y así ha sido. Con las tres, cuatro opciones que hemos tenido con Víctor y por el otro lado con David. Ellos, como bien tú dices, han estado en un momento ahí del partido que han controlado los rechaces, pero en realidad los teníamos hablado de que, bueno, de que si no éramos capaces de presionar, sobre todo, a los dos de medio campo que tienen buen manejo de balón, como es el lanzamiento, que son orientados y con peligro con Javi Pérez y con Curro, teníamos que estar muy atentos a los dos de arriba. Ese pase se ha producido varias veces, pero los de arriba se ha controlado. Se ha controlado. Entonces, ha pasado ese tiempo y nosotros yo creo que en algunos momentos hemos tenido el balón y le hemos creado esa intercidumbre al equipo contrario que ha sido, en algunos casos, con peligro. Adolfo, dos preguntas por mi parte. La primera es, ¿te parece más importante la plaza o la sensación con la que está llegando el equipo a la línea? Y la segunda, en cuanto al árbitro, no, por criticar la actuación de Fontes Pérez, pero ¿te gustan este tipo de árbitros que paran tanto el partido y que, bajo mi punto de vista, creo que fomentan que no haya un partido más vistoso y más continuado? Ha parado un partido un montón de veces. La primera, de acuerdo, me quedo con todas esas sensaciones que me hace mirar al futuro viendo a mi equipo competir, logrando el objetivo. Porque de nada me sirve que nosotros tengamos intención de meternos en el playoff, pero luego te quedan esas acciones y esas dudas de decir, ¿cómo vamos a competir? Entonces, este tipo de partidos te ayuda a que todavía ellas crean más de que, si somos capaces de llegar a ese objetivo, tenemos muchas posibilidades de lograr lo que buscamos. Y lo que tú dices, yo a los árbitros siempre hablo con ellos y yo siempre les he dicho, bueno, que intenten, no en este caso de partido, porque los dos queríamos, yo creo, de ir arriba, pero que intenten defender las propuestas. O sea, porque es muy fácil, vamos a jugar contra un equipo, paramos el juego, nos colocamos y si el árbitro nos lo va permitiendo más, y si nos lo va permitiendo más, entonces yo creo que ahí se pierde mucha continuidad y se pierde, la verdad, se pierde el fútbol. Y yo creo que si en algún momento los árbitros pueden ayudar en algo, yo creo que en eso lo podían hacer, pienso. ¿Cómo va a hablar del partido que ha hecho Caravallo y con sus semanas aquí en el equipo? David es un futbolista que yo sé lo que nos puede dar, yo sé que nos puede dar. David nos puede dar ese equilibrio, uno contra uno, tiene muy buena técnica, buena visión de juego, pero lógicamente no tiene el ritmo que sus compañeros, sus compañeros llevan compitiendo la mayoría titular, no titular, pero es la primera vez que sale, yo tengo mucha confianza en él. ¿Para qué? Para que nos dé otro plan del que tengamos en principio, como ha sido hoy, por ejemplo, los cambios con Jorge, con Antonio, con Ismael, han aportado mucho. Es verdad que hemos arriesgado, pero ellos han sabido estar en el campo y han sabido hacer lo que necesitaba el equipo. Por lo cual tengo que estar contento de las salidas del banquillo al campo, que han aportado mucho. Y esperar mucho más de Víctor Armero, ¿no? Muchísimo más. Víctor Armero es un jugador de una calidad extraordinaria. Víctor Armero viene de ser de los mejores de segunda B. Y Víctor Armero simplemente necesita un chispazo para el partido importante ser, y en algunos momentos aquí lo ha habido hoy, en algunos momentos, que ha tenido menos continuidad. Pero yo, la verdad es que con el trabajo que está haciendo Víctor a diario, había que verlo a entrenar. Pero se tiene que trasladar a los domingos y saber que cuando faltan esas chispinas, el trabajo no puede fallar. Entonces, a partir de ahí, a partir de ahí, lo otro le va a venir porque tiene la calidad. Lo malo sería que como si no tuviera calidad, pero él la tiene. La defensa, ¿cómo valora el partido que ha hecho la defensa hoy? Tenía varias bajas. La defensa, pues estábamos, hombre, yo estaba temeroso porque teníamos la línea de cuatro y no teníamos ningún recambio. Absolutamente ninguno en el banquillo. No teníamos laterales, no teníamos centrales. La lesión de Carlos nos trastocó un poquito la idea. Y jugar así, ellos, sabiendo que no hay nadie ahí que en un momento dado le pueda reemplazar, es difícil. Y es difícil, pero bueno, han mantenido la posición, han mantenido la zona, han sabido ir a... Sobre todo lo que le pedíamos, que era, en vez de ir al cuerpo a cuerpo, que anticiparan más para corregir en algunos momentos. Pero bueno, se han mantenido bien, pero es difícil, es difícil. Porque llevamos dos o tres jornadas con la línea de cuatro, la que hay, y la verdad es que el comportamiento es excelente. ¿Vale?